bienvenidos a este nuevo vídeo les traigo un nuevo gameplay en esta ocasión de Gears of War 3 y bueno pues es para hablarles acerca de una nueva serie así es ya vieron en el título que es una nueva serie de jugando con suscriptores bueno ustedes saben que no tengo un internet muy poderoso y que bueno desgraciadamente por esa misma razón no puedo hacer live streams en los cuales sean open lobbies o cuestiones en las que yo pueda jugar con suscriptores y bueno pues decidí por ello hacer esta serie es la segunda serie en la cual yo pretendo ayudar a la gente ok porque vamos a ver cómo va a funcionar lo que viene siendo esta serie para que ustedes se den cuenta del por qué digo que va a ser la segunda serie para apoyar a la gente ok bueno vamos a empezar con lo que viene siendo los detalles este esta serie va a abarcar bastantes juegos creo yo va a abarcar lo que viene siendo Gears of War va a abarcar lo que viene siendo Halo Reach va a abarcar naruto que bueno naruto no creo porque pues no tengo es como que mucho público ok va a abarcar gta no estoy seguro porque gta así tardaría muchísimo tiempo en lo que sería lo que viene siendo la serie ok entonces lo dejaría así como va a abarcar black ops black ops 2 porque es el que tengo va a abarcar black ops 2 va a abarcar Gears of War 3 va a abarcar Halo Reach va a abarcar plantas va a abarcar plantas a pesar de que bueno pues va a ser un poquito más tardado lo que es encontrar partidas y estar todos juntos en plantas pues si se va a dar un poquito más tiempo y es más fácil y más sencillo lo que es pues ahora sí que encontrar partida no y podernos unir esos son los juegos en los cuales tengo planeado lo que es hacer esta serie obviamente si logro conseguir o logro que me pasen Halo 4 lo que es Halo 4 pues ya tendría otro juego más Gears of War Judgment no lo creo porque ya nadie juega Gears of War Judgment ok nadie juega Judgment entonces en este caso pues no es como que muy importante pero sin embargo pues si me gustaría tal vez cambiar lo que es Halo Reach por Halo 4 ok entonces pues ya veré las posibilidades si es así que me lo pueden pasar pues ok ahora les voy a mencionar cómo va a funcionar ok y por qué digo que es una serie de ayuda ok también voy a estar jugando con youtubers ok obviamente en este caso como no es un vídeo preparado como tal no hay requisitos ok no hay requisitos entonces por ejemplo lo que voy a solicitar son algunas cosas muy pero muy sencillas en este caso les voy a mencionar que solamente voy a grabar o van a participar las personas que tengan o puedan o puedan estar en Skype ok ya que bueno pues grabar las parties en Xbox es bastante complicado los vídeos se hacen feos por el hecho de que bueno hay que estar regulando el volumen y en este caso el volumen del juego se bajaría cada que estén hablando ok entonces por esta razón por esta razón solamente pediría que fueran personas que tuvieran o que tuvieran la facilidad de abrir Skype ok en este caso ya sea que tengan una cuenta o no obviamente que tengan un micrófono y que bueno pues tampoco es que les voy a pedir un súper micrófono pero que mínimo se puedan escuchar ustedes mismos bien a la hora de que vean el vídeo y bueno por eso por eso mismo les menciono que también es para ayudar a youtubers ya que bueno pues en el momento en que ustedes estén participando en la serie y por ejemplo tengan un canal activo porque no voy a poner canales que estén muertos para que gente no va a haber nada y en este caso que sean canales activos no importa que tengan 5 10 15 suscriptores si están activos lo voy a poner ok entonces voy a poner el canal y es precisamente por eso que quiero que lo hagamos por Skype ok es mejor calidad estamos entregando pues una serie pues pues con bastante calidad yo creo a la gente que quiere o que está viendo que no sea pues ahora sí que las llamadas por por lo que son las parties ok entonces esa es la razón por la cual les voy a pedir que tengan el Skype ahora obviamente solamente voy a juntar a la gente si se juntan cuatro personas ok ya saben que bueno en este caso en el caso de Gears son cuatro ok entonces por ejemplo en lo que es este vídeo voy a solicitar que cuatro personas me pongan en los comentarios y las primeras cuatro que yo vea y que quieran participar voy a comunicar con ellas por lo que es su perfil aquí de youtube lo que les voy a contestar les voy a poner ok y que me pasen su Facebook en los tendré en la página o ya sea en mi perfil en el cual pues tengo a la mayoría de los suscriptores y de esta forma nos vamos a poner de acuerdo cuáles son los límites solamente pueden grabar conmigo en un juego cada que se presente ok voy a hacer vuelta voy a hacer Gears voy a hacer plantas voy a hacer Halo y a la siguiente vuelta entonces en la que toque Gears van a poder volver a participar de manera que bueno obviamente si no se llena pues obviamente son bienvenidos no son bienvenidos a que quieran volver a participar igualmente si son youtubers pues si no hay más gente que quiera jugar pues ustedes van a estar en la descripción en cada uno de los vídeos que yo presente de este tipo de este tipo no entonces es precisamente por eso que es una ayuda también porque bueno van a estar sus canales ahí en las descripciones y bueno pues ahora sí que va a ser una especie de pues de como si fueran streams jugando como si fueran open lobbies sin embargo pues ahora sí que nada más incluirá lo que viene siendo el vídeo ok entonces ya saben los requisitos simplemente que me pongan pues ahora sí que hay en los comentarios que quieran participar que tengan skype que tengan un micrófono con el cual puedan hablar y bueno pues ya estaré yo en contacto con ustedes como les menciono los juegos ahí están en el caso de gears voy a requerir de cuatro personas en el caso de halo cuatro personas o tres no recuerdo cuántas son en halo reach pero no van a ser juegos grandes o sea van a ser team slayers este así en este caso no en el caso de call of duty voy a requerir de cinco personas para que se haga el death match en el caso de plantas pues yo creo que en el plantas no va a haber como que un límite tal vez unos cinco o tal vez cuatro para que sea fácil acomodarlos a todos en la misma partida porque si no de aquí a que todos entran pues nos vamos a tardar un buen rato no entonces bueno gente esas son las razones de esta nueva serie otra cosa es que bueno pues espero que les haya gustado el intro que estamos que vieron al principio a mucha gente no le gustó le dijo que estaba muy simple sin embargo era perfecto para lo que yo buscaba ok era perfecto para que quedara la cancioncita que bueno pues gente que ya esté un poco vieja sabrá de dónde es de dónde es la canción entonces pues ahora sí que ese era ese era mi punto ese era mi punto en la búsqueda de lo que era el nuevo intro tal vez no esté tan espectacular como el que tenía antes sin embargo pues yo quería ya hacerle un cambio al canal y bueno pues ese fue el cambio que encontré adecuado y que encontré pues me gustó muchísimo a mí el intro no iba perfectamente o sea digamos que dio en el blanco también lo enseñó el chavo desde que me enseñó lo que es desde que me enseñó la imagen la imagen en la cual aplicaba la textura y yo dije que era una textura de metal oxidado en ese momento yo dije boom va a quedar lo que estoy pensando ok entonces bueno gente ahora así que espero que les haya gustado este vídeo y que bueno pues ya saben cómo va a estar si obviamente no se juntan las personas indicadas pues la serie se va a cancelar o simplemente no va a progresar ok pero yo creo que hay gente que siempre quiere jugar conmigo el caso de quique coslo este el pelucas este edward hay gente con la que juego o lo con la que me invitan muchísimo a jugar entonces yo creo que gracias a ellos pues la serie va a dar frutos ya sea que se repitan en los juegos pero bueno pues ya va a ser cuestión de la gente si quiere o no recibir un apoyo no es un poquito más fácil que el hecho de la serie givy ok entonces bueno gente no olviden dejar su like compartirlo con sus amigos y bueno pues yo aquí me despido nos vemos la próxima y bye y y y y y y y y